¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, hemos visto lo que ha ocurrido con Alfredo Adame y Lupillo Rivera, que esa situación no termina ahí, ya que Lupillo dejó ahí una advertencia, o mucho más que una advertencia a Lupillo que cuando salgan de la casa, pues él va a ajustar cuentas y que eso no se va a quedar así, y fue muy intenso lo que dijo Lupillo, a muchos no les gustó en las redes eso que ha dicho Lupillo, desde luego también lo que ha hecho Adame o ha comentado Adame, o la confrontación que tuvo ahí con Lupillo, pues también muchos no lo han visto de la mejor forma, pero lo que más llamó la atención es los dichos de Lupillo de que pues afuera va a suceder algo, y pues bueno, también Mariana pues prácticamente pide que se vaya Tali de las galas, de alguna manera dijo que no la quiere ver ahí, que hay reglas, que ella salió por la puerta de atrás, es decir, Tali salió por la puerta de atrás, de allá atrás, y que ella no sabe que hace ahí, a muchos no ha gustado la actitud de Mariana, y piden que Mariana salga definitivamente de las galas, de hecho hay una especie de sincronía, digamos que puede haberse una tendencia que todavía no está, pero de que no quieren ver a Mariana en las galas, ya veremos que termina sucediendo, y bueno, para la prueba semanal y miércoles de dilema, ya veremos que sucede, tienen ahorita el 50% del presupuesto, pero realmente lo que se llevó la gala fue lo de Lupillo, lo de Alfredo, que tuvo muchas consecuencias y repercusiones en la casa, tal vez los equipos o las estrategias cambien completamente a partir de este, de esta situación que sucedió, y bueno, también ya tenemos líder de la semana, bueno, que son dos, dos líderes, Robby y Bebesita, que estarán acompañados por Alana en la suite, Alana es invitada nada más, los líderes que son dos en esta semana, son Bebesita y Robby, así que, pues comenzamos, vemos que ocurrió en la gala, bueno, aquí tenemos el inicio de la gala, donde vemos a Nacho y a Cristina, perdón, y a Jimena, hablando de lo que sucedió, que fue una situación muy tensa e intensa, que no se había vivido en la casa de los famosos, es decir, en todas las temporadas, y pues Nacho hacía hincapié de que, pues ha sido inédito, así como inédito, lo que ocurrió con la salida de Tali, también hablaba de los, los líderes, que iba a haber dos en esta ocasión, no solo, no solo sería un líder, y pues bueno, y así va a ver más adelante cómo sería esa prueba de sujetados, y bueno, se conectó a la casa Nacho, Nacho, pues preguntó cómo estaba el ambiente, primero le preguntó a Cristina, Cristina dijo que estaba tenso, que era un ambiente complicado, que algunos estaban perdiendo la cabeza, y que bueno, que se llamara a tranquilizar todo, pero bueno, bueno, mientras eso sucedía, le tocó hablar a Carlos y a Melaza, o bueno, fue la situación así, y se lanzaron los dos contra Gregorio, o Gregorio contra ellos, como lo quieran ver, porque ya muchos no creen a Gregorio, la mayoría no le cree a Gregorio, tanto dentro de la casa como fuera, también se manifiestan que lo de Gregorio es pura estrategia, y que bueno, ha logrado su objetivo de, pues, cambiar las cosas en la casa, pero bueno, ya veremos cómo se van dando las cosas en los siguientes días, bueno, esta fue una confrontación importante y fuerte entre Melaza, Carlos contra Gregorio, los dos contra Gregorio, o Gregorio contra ellos dos, como lo quieran ver después, vimos lo de Lupillo y lo de Alfredo, Nacho le preguntó al Lupillo qué ocurrió, lo mismo le preguntó a Alfredo, nuevamente hubo tensión ahí, se dijeron algunas cosas, pero lo que llamó más la atención fue lo de Lupillo, que prácticamente le dejó una advertencia muy seria a Alfredo Adame, o más que una advertencia, dijo que las cosas no se iban a quedar así, que afuera iba a quedar todo claro, incluso hasta dijo que reportaran a la policía si querían, porque eso iba a tener una consecuencia importante, pues ya veremos qué sucede, Nacho los invitó a los dos a dialogar, a platicar, a tener los valores por delante, pero bueno, ya veremos qué termina ocurriendo con esta situación, pero si no gustó en las redes lo que dijo Lupillo, y bueno, llegó Mariana a las galas, también a muchos no les gustó su participación, prácticamente pues no lo dijo así, pero muchos entendieron que ella dijo que salió porque finalmente pues quiso, no dijo eso exactamente, pero sí dijo que salió porque no le pidió apoyo a Vicente Fernández Jr., también prácticamente corrió a Tali de las galas, en el sentido de que dijo que había reglas, que no sabía qué hacía ella ahí, que ella salió por el porte de atrás, es decir, Tali, y ella sí salió porque, pues bueno, durante o como es el juego, no gustó la actitud de Mariana a muchos ahí en la gala. Aquí vemos cómo confronta a Tali, y así se dieron las cosas, vimos la prueba del líder, bueno, de dos líderes en esta ocasión, de los atrapados, Guti y Labronca los fueron primeros finalistas, después vemos que Alana tiene dificultades o tensiones con Cristina, no se llevan bien, no se están llevando bien, después Carlos y Cristina fueron los finalistas, ya que descalificaron a Maripili por no estar en el lugar correcto, en el momento correcto ahí en la prueba, Robi y Bebesita fueron los terceros finalistas, y bueno, aquí tenemos Guti y Labronca, Carlos y Cristina, Robi y Bebesita los finalistas, después vino el contexto de la pelea entre Alfredo y Lupillo, todo fue porque según Gregorio quería dar una explicación al cuarto juego, Lupillo, perdón, Adame fue a ver qué es lo que ocurría, encontró Gregorio, dijo que no lo quería ver ahí, que lo quería ver fuera del cuarto, el cuarto juego, algunas integrantes del cuarto juego dijeron que sí, que sí se quedara a hablar, y pues bueno, eso molestó a Adame y se salió, después, bueno, dijo algunas cosas, ahí Lupillo le dijo que era un mal perdedor, y se armó una situación tensa, aquí vemos lo de Gregorio, precisamente, estaba en el cuarto juego, llegó Adame, le dijo que se saliera, que no tenía nada que hacer ahí, finalmente pues Adame se fue, porque las de juego sí quisieron que hablara Gregorio, pero entre unas palabras y otras vino la confrontación entre Adame y Lupillo, para la mayoría Adame comenzó todo, por todo lo que sucedió con Gregorio, pero para otros fue Lupillo, la mayoría piensa que es Adame quien inició todo, se dijeron cosas muy duras realmente, cosas muy, 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 muy fuertes, pero la cuestión aquí es que, pues quien inició todo esto directa o indirectamente fue Gregorio, pero no se presentó, se quedó ahí en el cuarto juego, de acuerdo a cómo ocurrió en las galas, pues así las cosas, la situación está, pues muy tensa, parece ser que esto no va a terminar aquí, va a tener repercusiones importantes en la casa, muchos tienen en la mira a Sophie, por lo que ha comentado, que le aconsejó a Adame dejarse, pues que lo golpearan para que Lupillo fuera expulsado, pero Lupillo le invitó a ella a la suite, ya veremos en qué termina todo esto, los cuartos empiezan a dividirse, vemos la prueba del líder y Bebe Sheetade y Robbie son los líderes y decidieron invitar a Alana, situación tensa, situación tensa ahí en la casa, ya veremos qué pasa con Lupillo y Alfredo, cómo se sigue dando esto, parece ser que los cuartos se rompen, al menos como están ahorita, y Tierra piensa aprovechar esto, los cuartos de fuego y agua se rompen y Tierra piensa aprovechar esto para ir por agua precisamente, será que así ocurra, ya veremos qué pasa con Mariana y tal, y quién deja de ir, si alguna de las dos deja de ir a las galas y ya veremos qué pasa con Adame y Lupillo, qué piensan ustedes que ocurra, veremos miércoles de Dilema y la prueba semanal, esperamos comentarios, quédense al canal, hasta el próximo video.